Está con nosotros don José Ortega, que es abogado, ha estado ya en otras ocasiones, además fue creador de la plataforma de afectados por la ley de costas y es un hombre que está todos los días buceando en esta peliaguda cuestión de la que de vez en cuando hablamos aquí en este programa. Don José Ortega, bienvenido, buenos días una vez más. Buenos días, muchas gracias. No le dejan descanso a usted, ¿eh? Tiene trabajo ahí todo lo que quiera y más, ¿eh? Bueno, el enemigo no descansa nunca y por lo tanto en la defensa de las víctimas pues tampoco cabe el descanso de momento, espero que llegue. Las víctimas no se rinden, ¿no? De momento. No se pueden rendir, no se pueden rendir porque si te vas a quedar sin tu casa y si tienes en peligro, como sucede en la Casva, tu propia seguridad, pues ¿cómo te vas a rendir? No es una cuestión de elección, es una cuestión de necesidad. Don Juan Miguel Terrades es el presidente de la comunidad de vecinos de la Casva, que saben ustedes que es esa urbanización que está padeciendo. Iba a decir, en primera persona, nunca me mejoré, porque el agua les llega hasta la puerta de sus casas y entonces ha llegado el tema a una situación crítica en el que ven peligrar ya el estado físico de sus casas y están francamente preocupados. Señor Terrades, bienvenido, buenos días. Buenos días. Buenos días. Lo dicho, ¿no? Imagino que están ustedes, pues eso. Estamos en situación extrema ya. Ahora lo saben además todos los medios, lo saben también todas las autoridades. Hemos puesto todas nuestras denuncias oficialmente cuñadas para que no digan que no hemos ido a ponerlas. Y en fin, el agua nos ha destrozado el paseo marítimo, tenemos unos baches gigantescos, nadie se hace cargo del tema. Llevamos veintitantos días con el problema y no hay nadie que venga ni a ver cómo está la situación, vienen los técnicos, pero autoridades ninguna. Y hasta ahí, o sea, y aún puedo contar muchas más cosas, pero no voy a acaparar el programa. Hasta ahí podemos leer, porque luego vamos a continuar con la cuestión. Y le damos la bienvenida a nuestra excompañera en la radio, Concha Silván. Bienvenida, Concha. Hola, gracias, buenos días. Que además es una de las afectadas directamente por todo esto. Y tan directamente porque además, perdón, estoy en primera línea, o sea que... O sea que te toca... Imagínate cómo está el tema. O sea, no es que vivas cerca del mar, sino ya... No, no, es que casi estoy dentro. Vives en el mar ya casi, ¿no? Sí, sí, sí. Como la piragua preparada por si llega el momento. Les hemos presentado ya antes a los invitados que están alrededor de la mesa. Ya saben, son Juan Miguel Terradez, que es el presidente de la comunidad de vecinos de la organización Cajva. Concha Silván, que es también una de las afectadas. Y don José Ortega, que es abogado de esta asociación de vecinos y también de la plataforma de afectados por la ley de costas. Entonces, hablamos del caso de una urbanización que está situada al sur del Hotel Sidi Saler. Para que ustedes se hagan una referencia. Era una urbanización que en su día, cuando se compraron las casas, pues bueno, la playa estaba a mucha... Había una buena cantidad de playa y el mar estaba a mucha distancia. Pero con los años el mar ha ido cogiendo terreno y, en definitiva, ahora han llegado a una situación crítica en la que el mar está golpeando prácticamente las casas. Y ven, los vecinos ven peligrar, pues bueno, sus casas de un momento a otro. Que puede llegar una tormenta y les puede entrar ya dentro directamente del comedor. Esta no es una situación nueva. Porque esto, don José Ortega, se veía venir. Es decir, ustedes ya anticiparon en su momento que íbamos a llegar a una situación límite, ¿no? Como la que se puede dar de ahora en adelante, ¿verdad? No solo se veía venir, sino que yo creo que es una situación estudiada, no consentida, sino estudiada por parte de la administración. Porque la intención de los ingenieros de costas, desde que yo tengo memoria, es expulsar de sus viviendas a quienes están ocupando terrenos en el dominio público sin tener en cuenta que tengan derecho de concesión, si a permanecer ahí durante 70 años o no. Entonces, se veía venir y se está viendo. Porque estas casas, señor Ortega, son tan legales como las casas de cualquier otro sitio, ¿no? Como las de la calle Colón. La calle Colón, es decir, pagan sus impuestos, los han pagado, etcétera, etcétera. O sea, que tienen los derechos. Y imagino que la administración tiene también unas obligaciones, ¿no?, a la hora de conservar estos edificios. O sea, que nosotros estamos ante una situación de expropiación masiva en la costa, en la que no hay dinero suficiente en España para tramitar eso por la ley de expropiación forzosa y pagarlo, y por lo tanto se articula un sistema alternativo que consiste en la concesión para que estas personas se puedan quedar en su antigua casa durante 60 años en régimen de concesión. Bueno, esto se está bombardeando por medios directos e indirectos de muchas formas. Esta es una forma. Y, por supuesto, que ese suelo, esa playa y esa zona de costa, la demarcación de costa, la Dirección General de Costas, tiene la obligación, porque lo marca la ley, de gestión y tutela. Y gestión y tutela significa que no se puede estar contemplando tranquilamente cómo el mar entra en la tierra firme, aparte de entrar en las casas, y no hace absolutamente nada. Digo yo, señor Ortega, que esto ya se ha producido en otras partes y imagino que la Administración tiene mecanismos para solucionarlo, ¿no? La Administración lo que está haciendo es actuar con tal nivel de arbitrariedad que en este momento hay, por ejemplo, un ayuntamiento de nuestro país, por cierto, gobernado, Partido Socialista, no tiene nada que ver, donde se meten 20 millones de euros para hacer una playa artificial en donde no la había, donde había un acantilado, entonces sepultan viveros de peces y hacen estrictamente lo que quieren y ponen 20 millones de euros para hacer una playa en donde había un acantilado y no se gastan un céntimo en cuidar una playa que ya la había y que, digamos que tiene, existen medios técnicos, existen procedimientos para que esto no suceda, pero digamos que lo que están haciendo es, pues, aguantar, a ver si los vecinos se aburren o por simple peligro físico se marchan, pero luego procedimientos técnicos los hay. Está pensando, señor Fuster, que el agotamiento también es una táctica política, ¿verdad? Muy vieja. Muy vieja, ¿verdad? Hasta que el otro se agote, ¿no? El agotamiento, insistir, insistir, y decir verdades a medias, y decir verdades a medias. Es que el mar tiene sus derechos. Es una frase que se repite hasta la saciedad. Sin tener en cuenta que ha llegado después de, oiga usted, mar, usted es más nuevo aquí. Entonces, realmente yo estoy de acuerdo con que la administración tiene que velar con todo y para todo, para eso pone sus límites y tiene sus medios. Señor Terrade, si usted, ustedes saben lo que hay que hacer, ¿no? Ustedes que son los vecinos, imagino que se habrán preocupado de buscar esto. Tienen una solución, ¿no? Sí, realmente las soluciones son soluciones que nos dan los técnicos, que tenemos ahí viviendo a ingenieros de puertos y canales. O sea, tendrán ellos soluciones. Claro, lo que pasa es que no mueven un dedo. Y además las últimas nos decías son nefastas. Hemos llegado a estar en costas el viernes pasado y un ingeniero de allí nos dijo que tendríamos que autoprotegernos. Pero ¿cómo protegernos, autoprotegernos, si no nos dejan tocar nada? Bajo multas millonarias, etcétera, etcétera. Y nos dice eso, pero siempre que el parque natural esté de acuerdo, bueno, son una serie de arbitrariedades, pero que Costas no va a hacer nada. Eso lo dijo así. O sea, Costas no hace nada, ustedes no les dejan hacer nada, entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde está aquí el...? Ahora ya vamos por vías ya mucho más superiores y además vamos a por... realmente vamos a ir a por el puerto. Que en el 2007, cuando empezaba a pedir permisos para establecer las nuevas dársenas, se obligaba el mismo, antes de que les hicieran la concesión, a una serie de actuaciones que luego no ha cumplido y dice que no las cumple porque Costas no le da el permiso. Bueno, estamos siempre en la pescadilla que se muerde la cola. O sea, que aquí unos por otros la casa sin barrer, ¿no? Y nosotros con el agua al cuello, nunca mejor dicho, porque tenemos los conductos de aguas fecales que si el muro que está cayéndose cae, el agua los puede romper y nos pueden entrar por los cuartos de baño, por los váter nos puede entrar un pescadito que nos haga pi, pi, pi... Que no sea una piraña. De momento no sabemos que hayan pirañas en la zona del Mediterráneo. Hago anécdota un poco porque es así. Es que ya no sabemos.